Hola, estoy aquí con mi querido amigo Remix 1 Y está pintando un mural extraordinario Y nada más que cosa más importante El arte urbano es sumamente importante Y tenemos un gran exponente, orgullo mexicano Aquí el querido Claudio Remix 1 Y también se aporta también Let's do it, baby ¿Qué tal comunidad de México? Yo soy Remix 1 Estamos pintando aquí un mural en PENCH en Londres Que la verdad estamos logrando algo muy cool, sin precedentes Haciendo y trayendo el arte de México a Londres La verdad también quiero agradecer muchísimo a la Embajada de México A la Embajadora Josefa, a London Calling Block Que son los que han hecho posible que se haga este tipo de pieza Entonces los esperamos, se va a poner muy chulo Basically, every year since 2019 I've been invited to paint on many different countries All around the world, all around Europe Many cities in the United States This year I've been invited to paint on places such as Dusseldorf in Germany On France, here in London I'm going back to paint on Berlin And yeah, it's pretty cool I feel like all of this way people see and enjoy Mexican art Mexican street art, it's really cool I'm really blessed of being here, able to share my art What I think from London's vibe is that it's really wild, really wild It is way more vibrant, very more crazy, high energy than what I was expecting I love their art, the architecture, it's pretty, pretty, pretty interesting I don't know, like, it's way beyond what I was expecting What I want the people from the UK to know from Mexico It is actually how we got all of these super high positive energy Like all of these amazing vibes always Like the way we deal with life That's the reason why behind my art We find all of these color schemes All of these super high positive things like going on Besides behind all of the portraits You know, like even though I paint beautiful portraits For example, like this one that I'm doing With English pictures, like a girl who is an English girl You can feel all of this Mexican cultural thing going on, you know Like all of these colorful things Like the way we play with all of... That's the way we deal with life, actually What I would say to my five year old To myself, if I was... To my old five year old remix Definitely keep going, like life is so beautiful Everything you're gonna be doing is amazing Just keep trusting yourself Wow, your parents are amazing Enjoy them, they are amazing and beautiful And yeah, you're gonna be super grateful when you grow up Yeah, everything that you're doing right now is because of them Be grateful with them, yeah Love it Oh God, I'm gonna cry I'm gonna cry All alone Heart made a glass My mind of stone Tell me to peace Ah, man, he's got a long tunnel called Jesus, 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 who's walking down the street Okay, I was looking for a short each How old is it? Maybe I'm acting slow And then get myself and who's it too And I'll find me your secret garden And I'll sit down with my book But I'm not planning on reading this Así que para ser un artista tienes que trabajar en una manera diferente, no es la misma manera que todo el mundo hace. Entonces, poder ser en una mission diplomática o ser un negocio no es tan fácil porque luego tienes que seguir la estructura. Cuando siendo un artista, es como salir de la caja, romper todas las reglas, pero ser un negocio es como seguir las reglas, seguir las estructuras, seguir los procesos. Entonces tu cerebro es como, ¿qué hago? Es como, es muy difícil. Así que para poder manejar, o tratar de manejar, es muy difícil. Pero, afortunadamente, porque yo he tenido mis sueños, ahora mismo puedo viajar haciendo mi arte y verlo como un negocio, y después puedo vivir estos tipos de experiencias, como los que hemos vivido. Esto de reunir con el embajador, y poder pintar, y estar aquí con ustedes, y estar aquí, y aún estoy llorando, recordar, con los 5 años, como lo que estoy pensando, ¡Wow! No puedo imaginar, hacerlo diferente. Es un problema muy difícil, pero tal vez es la única manera, no lo sé. No, no lo sé. Al menos es mejor para mí que estar en un office 24-7 y solo llegando por un poco a mi casa. Yo creo que... Bien! Eso ya está durando. Mi art relates to traditional Mexican muralism. Es una pregunta súper desafortunada porque street art es algo totalmente diferente de traditional Mexican muralism. Pero creo que la forma que nos relaciona mucho es de lo que somos orgullosos de nuestros roots. De no ser como, voy a ser preocupado de decir que soy Mexican, voy a ser preocupado de mostrar que tenemos todos estos pre-Hispanic ancestros. Ellos no estaban afraid de mostrarlo, de pintarlo en el Rockefeller Center como Diego Dido, de pintarlo en la larga escala como Cicados. Es lo mismo conmigo. Y así como, se senten felios. Y como 50% Astec. No sé. 50% Aspany. Es muy genial. Para poder reconocerlo, para personalizarlo. Creo que es algo muy genial que los muralistas usan. Por eso es algo que muchos Mexicans le hacen. many times it's like oh no i don't care about that, i'm not interested in that. Even some artists they actually don't care, they never mention it. But i really love, i love it! I feel we have so many advantages of having this amazing culture. All these pre-Hispanic elements and all of this, even food, the music! Everything that comes from there, the mixture of both of those two different worlds. It's amazing, i love it! Porque también me emociono el hecho de que soy un español. Porque a veces, la gente, 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 la gente. Y la gente, la gente, la gente, la gente. Pero ¿sabes que también soy un español? ¿Por qué no la 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 la? ¿Por qué también te ven de eso? ¿Por qué? ¿Por qué no te odes? Embrace eso también, bro. Es algo genial. Así que, por tanto, lo que sea, lo que sea ahora mismo. Lo que importa. No lo que sucedió en el pasado. Hay bastante historia. Me gusta permanecer. Hay ch RAW en el pasado. saw wait me looking at you on it, baby. Ooh. I need a translate in. I need something to wait to. Lauh legacy I really want to leave on the wall. Like… Es un legacy de poder inspirar a la gente, para que puedan vivir sus sueños en su fullest. Para poder lograr lo que siempre han deseado. Para que puedan seguir su camino, su corazón, sus sueños y sus sueños. Y que soy la prueba de la vida, que es posible, que es totalmente posible. No tienes que venir de una familia supera, no tienes que ser de un país extremo de la primera mundial para poder hacer eso. En realidad, ha sido bastante positivo y es una buena cosa que he tenido que enfrentar muchos desafíos, porque ha construido mi carácter. Así que es increíble. Y eso es lo que quiero hacer. Es por lo que muchas veces posto muchas historias, para que las personas me digan, wow, cool, si este hombre puede hacerlo, ¿por qué no puedo hacer eso? Es lo mismo, es lo mismo. Ese es uno de mis principales objetivos. No solo para satisfacer mi ego interior, de que quiero que todo el mundo diga, lo que es un artista increíble. Es decir, wow, lo que es un artista increíble. Es decir, yo puedo ser como él. Yo puedo ser un hombre increíble, haciendo, no sé, en deportes, un científico increíble, un artista increíble, cualquier cosa. Si este hombre puede hacerlo, yo también puedo hacerlo. Y esto es la electrocumbia con Kermit. Pinta un poquito. Llegó papá, la pura persona en el caldo.